1 de enero de 2009 Catástrofe no natural El año nuevo ha reemplazado al viejo con los mismos auspicios de muerte y desolación. Nunca vi caer tantas bombas alrededor de mi casa. Una explosión a menos de 100 metros ha sacudido los siete pisos del edificio, haciéndolo oscilar como un péndulo enloquecido. Por un momento he temido que se viniera abajo. Los cristales de las ventanas han estallado. Presa del pánico, he rogado a Dios que el edificio hubiera sido construido con criterios sismo resistentes. Bien consciente de la pasajera ilusión, ya que Gaza se apoya sobre una franja de tierra que no tiembla. El terremoto aquí se llama Israel. Sigo buscando desesperadamente a aquellos amigos que no me contestan al teléfono. A Ahmed lo he localizado en su casa, una de las pocas que todavía sigue en pie en el centro del barrio de Tel Alagua, en Ciudad de Gaza. Alrededor, un escenario apocalíptico que recuerda a la zona chiita del sur de Beirut después de la lluvia de bombas del 2006. Bombas de la misma fabricación y procedencia nos caen encima estos días. Ahmed está bien. También su familia. Pero su madre tuvo una mala experiencia el sábado. Es una profesora de la escuela Valkyis de las Naciones Unidas. Y gracias a que aquel día se entretuvo en clase algo más de lo normal, ha podido salvarse. Esperando en la parada del autobús, muchos de sus estudiantes quedaron sepultados bajo los escombros producidos por las explosiones. Una bomba ha caído sobre el coche de Agna, un utilitario verde pistacho. El mismo con el que justo la noche anterior dábamos vueltas buscando pan en una ciudad donde la harina se vende a peso de oro. A Rafik, en cambio, lo he localizado por teléfono. Su voz cavernosa parecía llegar de un pozo sin fondo. Una galería de tristeza y desesperación al acabar de enterarse de la noticia de la muerte de tres de sus mejores amigos durante el ataque al puerto. En uno de los últimos cafés abiertos en Gaza, aún con conexión a internet gracias a un generador eléctrico, sonriendo amargamente a un par de amigos, les he enseñado desde la pantalla de mi portátil la noticia de un muerto y 382 heridos. No se trata del número de víctimas de los cohetes Kazam lanzados ayer sobre Israel, que afortunadamente no han provocado ninguna muerte, sino de la matanza ejecutada por nuestros cohetes de nochevieja en Italia. Los de Jamás son unos principiantes, dije a mis amigos, si se creen capaces de enfrentarse a Israel con sus juguetes artesanales. Tendrían que ir a la escuela en Nápoles para confeccionar cohetes verdaderamente mortíferos. Como pacifista y no violento, aborrezco cualquier ataque de palestinos contra israelíes. Pero aquí estamos hartos de escuchar la cantinela, según la cual, esta matanza de civiles sería la respuesta de Israel al lanzamiento de los modestos cohetes palestinos. Como inciso, desde el 2002 hasta la fecha, los Kazam han provocado 18 muertes en Israel, mientras aquí el sábado, en unas pocas horas, hemos contado en los hospitales más de 250 civiles muertos. Pregunto a los clientes del café por la tregua propuesta por la Unión Europea y aceptada por Israel, que evidentemente tiene gran cantidad de material bélico por utilizar en sus almacenes militares. Todos sacuden la cabeza. ¿Ha habido realmente tregua alguna vez antes de empezar este ataque feroz contra una población inerme? Solo en el mes de noviembre, el ejército israelí mató a 17 palestinos, 43 en total desde el principio de la tregua. Y antes todavía, el asedio criminal impuesto a Gaza había producido más de 200 víctimas entre los enfermos palestinos. Enfermos con todos los papeles en orden para ser evacuados a hospitales del exterior, pero incapacitados para moverse por el cierre de las fronteras. El asedio criminal israelí había derrumbado la ya precaria economía, llevando al paro a más del 60%, obligando al 80% de las familias palestinas a vivir de la ayuda humanitaria. Ayuda que a duras penas se filtraba más allá de la cortina de hierro tendida por Israel alrededor de la prisión a cielo abierto más grande del mundo, Gaza. Al final, hemos tenido que salir corriendo de aquel café. Al llegar la enésima llamada de amenaza, el lugar sería bombardeado en pocos minutos. Ayer, en el campo de refugiados de Yabalia, los cazas F-16 lanzaron misiles contra una ambulancia. Murieron un médico, Ihaaf el Madum, y su enfermero de confianza, Mohamed Abu Hasira. Por eso hoy, nosotros, miembros del ISM de diversas nacionalidades, hemos convocado una rueda de prensa frente a las cámaras de una de las televisiones palestinas más populares, para informar a Israel de que, desde esta noche, viajaremos en las ambulancias para ayudar en las operaciones de auxilio, esperando que nuestra presencia sirva al menos como medio disuasorio de los crímenes contra la humanidad con los que se está ensuciando Israel. A veces, cuando nos quedamos solos, las conversaciones se tornan sombrías. Es probable que, al final de esta terrorífica ofensiva, la cuenta de los muertos, de los desaparecidos, se ve aumentada con alguno de nosotros. No lo pensamos, seguimos adelante. Seguimos siendo humanos. ¡Suscríbete al canal!